¡Suscríbete! 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 Dice la palabra del Señor El hombre hermanos y la mujer Es como una brinda de hierba Que crece encima de un tejado Que crece con ímpetu Con fuerza Parece que se va a comer el mundo Pero con tal que viene un poquito el sol Golpeando fuertemente Se seca en un instante Viene el viento Se la lleva Quiero decirte algo de parte de Dios Si somos salvos es porque Dios quiere En el nombre del Señor Bueno Estamos terminando un culto para Dios Vamos a presentar todas las cosas Enquídate unos de unos momentos Dios te salve por favor Lo puede presentar Gracias de Dios Oh Espíritu Santo Amén Si Señor Padre Oro en favor De la audiencia En esta tarde Logándote el Señor Por cada vida Cada alma que se conecta Ahora en el nombre de Jesús Que tu mano de amor De poder De cariño Hoy hemos venido aquí hermanos Comience a ministrar Para ofrecerle un culto de alabanza Al Rey soberano A este Dios Que ha hecho el cielo a la tierra Por mi propósito Que solamente con un chastito de dedos A eso que el mar Se divida en dos A este Dios Que estando en un hueso de baile De un baile de huesos secos hermanos Solamente dijo la palabra Y los huesos recuperaron Y tuvieron vida Hoy hermanos Queremos decirle a este Dios Soberano Que le adoramos Aleluya Hoy queremos venir Decirle a este Rey eterno Que Él lo es todo En nuestra vida Hoy queremos decirle al Señor Que en Él estamos comprendo Que no necesitamos riqueza Que no necesitamos grandes cosas Que no necesitamos grandes lujos Solamente con Él estamos llenos Oh Espíritu Santo Gótate en su presencia Gótate en la eternidad Pidiría por favor Un espacio en la música Pidiría por favor Vamos a hacer dos o tres oraciones ¿Vale? Y luego vamos a Vamos a conar un alabante Vamos a dejar que le pide un santo En los siete Pidiría A la hermana Bernardo Por favor Que hiciera Fernanda Que hiciera una oración al Señor Bendito seas Padre Amén Bendito Azul Bendito Bendito Dito Bendito Dito y 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 nuestra y 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 Amate, he llegado contra Diego y contra mí Amate, he llegado contra Diego y contra mí Amate, he llegado contra Diego y contra Dios 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 Viva atrás de todo lo que querés, en una ciudad guardás. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo y por ti. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. Viva atrás de todo lo que querés, en pecado contra el cielo. ¡Vamos! 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 Hoy nos ministra el responsable. Amén. Amén. Gloria a tu nombre. Hay mucha presencia en este momento. Amén. Hay una gloria sobre natural. El Espíritu Santo ha tomado este lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y le hace una pregunta, y seme sincero, de verdad, seme sincero. ¿Eres feliz con el Señor? Amén. Para ser felices no necesitamos grandes cosas. ¡Gracias! Gloria a Dios. Una cierta vez hace algo ya, Ramón. Carnico de mi corazón. Hace muchos años fuimos a orar por una persona que era muy rica. No creí su nombre porque ya está en el cielo. Era muy rica, muy rica. Y resulta que nos cogió el pastor y fuimos a orar por esa persona. Cuando entremos en la puerta, toma un fondo así despacito. Samuel. Cuando entramos ahí, hermanos, las puertas eran puertas de estas acorazadas. Con veinte cerrojos. Porque lo escuchemos. Tenía, hermanos, unas alfombras. Yo creo que eran persas. No he entendido eso, pero eran muy buenas. Todos, hermanos, tenían como unos murales de mármol. Y tenía unos sillones, creérmelo, eh. Daba, daba, daba cosas sentarse en unos sillones. De estos de cuero, de estos récados que te abrazas. Y él, hermanos, estaba con una bata tumbada en el sillón. Cuando nos vio sin cuerpo en un poquito. Millones, millones y millones. Muchos millones, hermanos, ¿qué te puedes pensar? Y cuando fuimos para allí, le dije al pastor, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? No sé qué te pasa. ¿Estás enfermo? No. Pero si viene bien, los niños, ¿lo han pasado con los niños? No. No bajaba el punto este hombre. Y ya, hermanos, después de hacerle muchas preguntas, le dije, yo no sé qué me pasa, pero tengo un maldito en mi corazón que no llena nada. Y, hermanos, solemos por él. Empecemos a administrarle. Empecemos a orar. Y yo no sé lo que ocurrió. No sé lo que pasó. Sí lo sé, hermanos. Sí lo sé. Es que el Espíritu Santo, cuando toca a una persona, lo cambia. Yo creo en el poder de la transformación. Y, hermanos, cuando terminó de orar el pastor y los obreros que íbamos con él, empezó a orar. Pegó cuatro gritos. Empezó a orar. Y dijo, no sé qué me ha ocurrido. No sé lo que me ha pasado. Pero siento algo, siento algo por dentro. Siento algo que me está quemando por dentro. Y yo le dije, ese es el poder de Dios que está trabajando en tu vida. Mira, de momento, hermanos, se incorporó. Se quitó, hermanos, el batín que llevaba. ¡Gloria al Señor! Se trajo a todos sus hijos aquel día al culto. Y hoy, hermanos, sus hijos son diáconos y son personas que están ahí a conocer. Son las de ministerio. ¡Gloria al Señor! Yo creo que Dios cambia. ¡Amén! ¡El dinero no cambia! ¡Qué menos que te... mira! Desea mucho dinero. ¡Desealo! Pero que no te falte el Espíritu Santo de tu corazón. ¡Sí! ¡Desea lujo! ¡Desealo! ¡Qué bueno! ¡Desealo! ¡Pero que no te falte el Espíritu Santo de tu vida! ¡Mirá, hermanos! Y ya ves corresponsable. Si hay algo que pueda poner par en una casa, eso se llama Espíritu Santo. ¡Sí, Señor! Hoy necesitamos que nuestras casas sean de Dios. ¡Sí! Y yo digo, yo digo, y ahora tú haces lo que quieras. ¡Tu casa es de Dios! ¡Sí! ¡Tu patrimonio es de Dios! ¡Sí! ¡Tu familia es de Dios! Así que conserva hoy en su presencia, en su presencia, en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Oh, el Espíritu Santo está aquí! El Espíritu Santo se está moviendo. ¡Gloria a ti! 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 ¡Gloria al Señor! ¿Estamos preparados para recibir la Palabra de Dios? ¡Amén! ¡Dijo amigo, levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Gloria a ti! ¡Señor! ¡Señor! ¡Recibo tu Palabra! ¡Recibo tu Palabra! ¡Con gozo en mi corazón! ¡Con gozo en mi corazón! ¡Hoy necesito! ¡Hoy necesito! ¡Pomer tu Palabra! ¡Es la que más te viene! ¡Un aplauso fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Si te llamamos el amor! ¡El responsable del mundo de Madrid! ¡A la mano de nosotros en el mundo de nosotros! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que Dios les bendiga a todos. Es un placer estar en este comar. Hay mucha alegría de Dios. Mejor dicho, hay gozo de Dios. Porque a veces alegría no tenemos, pero el gozo, quien no lo quita. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ese texto hay que interpretarlo bien. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. No es que si Dios tiene gozo, nosotros somos fuertes. El gozo que produce él en nosotros nos da fuerza para seguir adelante por encima de todas las circunstancias. Y estamos aquí por él. Personas incapacitadas. Hombres y mujeres con muchos defectos. Pero estamos aquí. Me siento feliz de estar aquí. La iglesia del pozo es una iglesia muy especial. Tiene solera. Tiene solera la iglesia del pozo. La iglesia del pozo no lleva dos días. La niña más joven, pues los niños más jóvenes. Pero los que llevan tantos años aquí saben que esta iglesia ha pasado por mil y una. Pero ni las puertas del infierno prevalecerán contra él. Jesús dijo, Pedro, sobre esta iglesia ni las puertas del infierno no podrán con ella. Habrá caída levantada en momentos buenos y malos. Pero lo que es de Dios, pero lo que es de Dios es de un hombre. No os metáis con el Dios. No vaya a ser que estéis luchando contra Dios. Porque se levantó tan deudas que dejó que era alguien, se murió de dudas y se acabó la fiesta. Pero si esto es de Dios, no hay quien lo parte. Hace más de dos filas. Yo estoy sintiendo a Dios de una manera poderosa. ¿Cuántos están siguiendo a Dios de verdad? ¡Oh, por Dios! Miren, el que conoce la presencia de Dios sabe cuándo Dios está y cuándo no está. No sé si tú lo estás sintiendo, pero yo estoy sintiendo una corriente espiritual. Estoy sintiendo la gloria de los pies a la cabeza. ¡Oh, gloria a Dios! Hay algo especial en mí. ¡Aleluya! ¿Saben? Hoy día, estoy predicando todos los días, pero créanme que me da igual predicar. Lo que sí tienes es que esté en la gloria de Dios. ¡Aleluya! Que esté Él. ¡Aleluya! Si no está Él, hermanos, es un placer estar con ustedes. ¡Verdad! Pero si no está Él, igual podemos estar aquí en casa. ¡Verdad! Que le dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¡Verdad! Otra vez, Él dice, cuán dulce es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? La vida eterna es Él. Dijo el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Conoces a Jesús, tienes el privilegio más grande del mundo, tienes el enchufe más grande de toda la tierra. Podrás tener conocencias aquí de alcalde, concejal, príncipe, rey, pero si le conoces a Él, si Él te conoce a Él, tienes acceso al cielo. Tienes acceso a su gloria, estás invitado a las formas del condeno. Esto no está preparado para todo el mundo, está preparado para los que somos de Él. ¡Gloria! Para los que hemos conocido su gracia, hemos recibido su Espíritu, a los que somos templos del Espíritu Santo. Dice la Biblia, no sean sintonantes, no sabéis que sois templos del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Dios verdadero, la persona tercera de la humanidad, está dentro de mí, está dentro de mí. Me siento feliz, esta obra es de Él, esta obra no es de hombre. Me alegro de mi capacidad, me alegro de mis pocas fuerzas, porque dice la Biblia, diga el débil, diga el débil, diga el débil, diga el débil, somos más que vencedores, que no se ha violado, somos más que vencedores, aunque los demonios se levanten como el río, que ahora planta la bandera, el planta la bandera. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Eso no te va a detener. ¿Y sabes por qué? Porque no dependes de ti, te meto de ti. Amén. Yo tengo la palabra preparada desde esta mañana. Amén. Amén. Dejadlo aquí, amén. De verdad, si no tengo más de 70, 80 o 100 mensajes, pero tengo un problema. Y el problema es que siempre viene mi compañera conmigo y yo me canso de predicar lo mismo y no quiero que ella escuche lo mismo, quiero que disfrute de la palabra que tiene un saludo. No, como todos los siervos que están acá, todos tienen, dicen, va, maestrino, tira su nombre, ¿Ves eso? Cuánta la testa tu nombre. Pero me meto ahí, digo, se puede dar una palabra para tu corazón. Y Dios me ha dado una palabra de las más sencillas. Qué bien. Pero todo lo de Dios es tan profundo. Amén. Verdad. Que solo el Espíritu Santo lo puede sacar a luz. Gloria. Y esta mañana yo no compartía con ella, yo no te iba a decir todo. Y le empezaba a compartir algunas cosas que Dios me ha dado. Amén. Y que Dios te las va a regalar hoy. Amén. ¿Quién es la palabra de Dios? Amén. ¿Está esperando la palabra de Dios? Amén. Amén. De los de los textos más sencillos de la Biblia, Génesis capítulo 3, versos 7. Amén. Amén. Dice que ahora le van a armar un Dios que dijo. Amén. No comáis del árbol que está en el huerto. Porque el día que comáis, ciertamente moriréis. No comáis de ese, podéis comerme todos, pero no de ese. Amén. Y dice la palabra del Señor que Eva fue, miró el árbol. De cuidado donde miras, el pecado entra por la vista. Todo el pecado entra por la vista Primero se ve, se codifica, se toma Y se dio, dio el árbol Y un fruto lo tomó, lo comió y pecó Y luego le dio a su compañero Ahora conocía la historia Sabía lo que Dios había dicho Que el día que comieran ese árbol moriría Creo que Amá Esta es una suposición, no es bíblica No quería vivir sin Eva Y comió también del árbol Que estaba prohibido Y dice la Biblia Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Cuando comieron, cuando pecaron Conocieron que estaban desnudos Y dice la Biblia Y cuando se vieron de esa manera Entonces cosieron hojas de higiene Y se hicieron unos destinos Oh, gloria a Dios Ese fue el primer diseño que se hizo en la tierra Fueron los primeros diseñadores De ropa Adán y Eva Se hicieron unos verandales Aleluya Para cumplir su vergüenza Bendito sea el nombre del Señor Amén Y dice la palabra del Señor Que cuando se hicieron esos delantares Esos vestidos Con hojas de higiene Ojo, gloria a Dios ¿Cuánto pueden dar una hoja de higiene Sin estar en agua Sin estar en las raíces No lo sé Ese vestido no era permanente Ese vestido se iba a secar Ese vestido se iba a caer Y dice la palabra del Señor Que se paseó Dios por el muerto Buscando a Adán Buscando a la perfecta creación de Dios En ese momento Y dice la Biblia Y Adán escuchó la voz de Dios ¿Cuánta gente está escuchando la voz de Dios? Muchas veces Usted mira yo no la he escuchado Usted la escucha Casi 365 veces Todos los días Al año Todos los días A cada momento A cada hora Está viendo usted El Espíritu Santo Que le dice lo que tiene que hacer Y lo que no tiene que hacer Le está hablando a su corazón Y dice la palabra del Señor Que se oyó Los pasos Los pasos Se oyó los pasos Por el muerto Escuchenlo Véanlo Se escuchó los pasos De Dios Por el muerto Y Adán tuvo miedo Y se escondió Los pasos Por el muerto Y a Dios Y ahora dice la palabra De Dios Que Dios Chacó a Adán 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 ¿Dónde estás tú? Adán ¿Dónde estás tú? Y salió Adán Y dijo Señor Estoy aquí Salió con un vestido nuevo Que se había hecho él Y le dijo Tuve miedo Y me escondí Señor Tuve miedo Y me escondí Entonces Dios Le dijo En otra versión Diferente A la que yo Hablo En castellano Dijo Adán No habrás pecado No habrás comido De lo que yo te dije Que no comías Adán No habrás pecado No habrás comido Delato Que yo te prohibí Que no comieras Y dices Señor La gente me dice Me engañó Escúchate bien Hermano y hermana No hay excusas Para lo que caen No hay excusas Para lo que caen El pecado No tiene excusas Y sabes por qué Porque Dios Está contigo Tienes la fuerza De decir El pecado No Tu debilidad Se basa En la fuerza De esta de Dios No se basa En tu fuerza No se basa En tu conocimiento Solo te faltan Una cosa Es tomar decisión Me engendró Y me engendró Yo soy de Dios Quiero vivir en santidad Amén Te voy a odiar De esta de vos Porque si no Correría No 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 Pero no me escuché ¿Acaso has pecado? ¿Habar? ¿Comiste celado el mundo prohibido? Lo que quiero es hablarle de esto Dice Y se hicieron los vestidos de una aztequera Los cosieron Y se hicieron los vestidos Para cubrir su vergüenza Lo que dice la palabra de Dios Que Dios No estaba conforme No estaba conforme con ese vestido Se va a campane Miren al mío Mirense de la megafonía Que sale más el diablo por mi hijo Por diablo Si les tengo que ver casi vindo Les pedido pero oye La palabra de Dios Muy bien No hay ni Satanás Oh gloria de Dios Es que ya sabemos más que él Porque sabemos lo que hacen los cultos Satanás Distraiga la gente la mente Que no te escuches Porque a Dios A Satanás no le importa Que vengas al culto Lo que sí le importa Que comas la palabra Por eso dale lo porro Hoy con la palabra Muy bien Que a Dios Hermanos Cuando le vio vestido De hoja de mera Dijo Esos vestidos No los he hecho Dijo Esos vestidos no valen Y dice la palabra de Dios Y tomó Unas pieles No una Dijo pieles O sea que tuvo que Desmantelar A más de un animal Tomó unas pieles Y los diseñó Él Y los vistió Él Bendito sea el nombre Del Señor Amén Es como que todos Estaban diciendo No acepto Ser vestidos Hechos por el hombre Porque el hombre No puede cubrir Su vergüenza De su pecado El hombre es incapaz De poder cubrir Su pecado Bendito sea el nombre Del Señor Por eso te decía No cubras el pecado Porque el que cubre El pecado No prosperará Más el que lo confiesa Y se oferta Alcanzará Misericordia El pecado No se cubre El pecado Es el único Que puede Desseñar Un patrón Para que los demonios Vean Que estás vestido De Cristo Son las manos De Dios No hay capacidad En el hombre Me estamos diciendo No me conformo Con ese vestido Ese vestido No vale Has pecado Has caído Es verdad Pero tú no puedes Desseñar El destino Para cubrir Tus vergüenzas Tengo que hacerlo yo ¿Y saben por qué? Porque somos incapacitados Para cubrir el pecado De nuestra vergüenza El único Capaz De cubrir Ese pecado Es La sangre De Cristo La sangre No hay capacidad De la sangre Es el humano Y sea humano Buscamos Cubrir nuestro pecado Sin darnos cuenta De nuestra incapacidad humana Sí, señor, qué bien. El ser humano, buscamos cómo cubrir nuestro pecado, sin darnos prueba de nuestra incapacidad humana. Gloria a tu nombre. No es sólo tu nombre, Dios es, es que tú sabes cómo estoy. Es que si no hago esto, es que si no hago lo otro, es que tuve que hacerlo. No te vistas de hojas liguera, la hoja liguera se seca y se cae. Es que si no lo hago, no le busques excusa. El que es, es. Aquí no hay cristianos a veces. Dice la Biblia, Juan capítulo 6, verso 44, dice, Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae y luego yo le resucitaré. Está tanto de la incapacidad humana. Escúchame esta palabra. Iglesia del Cozo me lleva muchos años y la conoceré. Tú no puedes dejar de mecar por tu fuerza. No puedes dejar de mecar por tu valentía. No puedes dejar de mecar porque tu gran maleta es pecadora. Y busca el pecado. Dependemos de la capacidad de Dios. No te vistas de hojas liguera. Viste que por la mano de Dios. Ven sea tu diseñador. Que el te dista de santidad. Bendito sea su nombre. Y dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Todo depende de él. Él te trae y ahora dice, y yo le resucitaré. Y yo le resucitaré. Ni puedes venir, ni puedes resucitar. Ni puedes venir, ni puedes nacerte nuevo. Es imposible. Todo depende de él. Somos incapacitados. Estamos incapacitados. Pero ayer, dijo el apóstol Pablo. Todo, de todo, lo puedo en Cristo. Porque me fortalece. Amigo, Iglesia del Cozo. Todo lo puedes en él. No digas que tienes que vivir del pecado. No digas que es que no puedo hacerlo. Eso no es verdad. Estás haciendo a Dios débil. Y Dios tiene capacidad para resucitarte. Y para mantenerte. Bendito sea su nombre. Aleluya. El hombre siempre busca cómo cubrir su pecado. Cuando digo el hombre, digo la mujer. Siempre busca la manera. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer con el infarto para ser sano? Gracias. Primero, reconocer que está en el caso. Reconocer su enfermedad. Si no la reconoces, nunca tomarás el medicamento. Nunca tomarás el remedio. Pero cuando reconoces tu incapacidad de curar. Sobre todo los canosos, poco cabezones, padre y al médico. Hasta que no la vemos morir, no vamos. Pues esto pasa espiritualmente. Hasta que no vemos la ruina, no nos damos cuenta. Que somos hombres. Incapaces de seguir adelante sin la mano de Dios. Yo ya no puedo vivir sin Dios. Dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Estaba diciendo, no tengo adiciente en la vida. No quiero nada. Dijo la palabra que está compartiendo con el pastor. Del apóstol Pablo. Pienso tu mensaje, pero se lo voy a regalar ahora. Dijo, dirás, soy hebreo, hebreo. En cuanto la ven, fariseo. Desnudado, robado por legítimo. Dijo, pero todo eso lo he dado por perdido. Y lo he perdido. Estaba diciendo, me importa en jamón todo lo que he perdido. Todo lo que tenía. Yo era un hombre de alto cariño. Pero todo y por todo lo voy por perdido. Por ganar a Cristo. Es ganar a Cristo. Usted no puede ganar a Cristo. Cristo le ha ganado a usted. Lo que está diciendo Pablo. Quiero más de Cristo. Quiero más de Dios. Quiero parecerte. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Jesús. Mi alma te adora y te alaba. Bendita tu palabra, rey. David, la lámpara de Israel, el dulce cantor de Israel. El pata gigante. El pata gigante. El pata gigante. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Está en cuenta muy grande. No te estás robando un mercadillo. No te estás robando un coche. Te estás robando la presencia de Dios. Dios. Y es lo más grande que hay en la tierra. O no. Lo mismo que no hay. Bendito sea su nombre. Sinceramente hermanos. Que él. Aquel pobre, aquel hombre también. El dulce cantor de Israel. Un día cuando era tiempo de guerra. Él se quedó en su casa. Él se quedó en su casa. Escúchame bien Cuando sea tiempo de guerra No te quieres que te acase Y tengo que decir de esta palabra Estamos en guerra Estamos en guerra Iglesia de Pozo Estamos en guerra Extienta caramba El pueblo de tu alma Estamos en guerra Satanás ha venido para matarte Pero Cristo ha venido Para darte vida Vivir en abundancia Todos en tu alma Ya conocen la vida de David Estando Con su forma real Su trajecito Voy a usar esas frases Del hermano Carmen Con su bata de hermano Sus zapatillas de noche gabana De la falsa noche Paseando por el llavar Vio lo que no debía Sí, señor Escúchame bien Cuando abandones y te dejes Satanás te va a hacer ver Lo que no debes tener Vaya Y te va a mostrar Lo que no debes tener Y te va a mostrar Y dice la palabra del señor Que cayó un pecado Cayó un pecado Pero no ha pasado nada Pero no ha pasado nada Ha caído un pecado David David Que David no era un general Ese padre Que David era el hombre Conforme al corazón de Dios Cayó un pecado Cayó un pecado Pero David Y los malos Como tú y como yo ¿Quién lo primero que hizo? Querer cubrir su pecado Cogió las hojas De ella Y se tapó Y aquí no lo sabe nada Ahora viene Urias El Eteo Que es el marido De la mujer Con que ha cometido La falta Y viene de pelear Con el ejército David Déjame que disfruten Genares Que mientras tú estás En el palacio Urias está el laguero Sí, señor Oh, gloria Ahora dice la Biblia Llamar a Urias Porque su mujer Se había quedado Embarazada Perdónenme Las hermanas Lo digo con todo Respeto Se había quedado Embarazada En la vida Una madre Quería cubrir su pecado Y llama a Urias Y le dice Mira Ponte a comer Conmigo Ponte a comer Escúchame Que Satanás No me importa Varte Pero yo Para que tarde Terminamos Por eso Aleluya Y dice que No sentó a la mesa Con un períncipe Me dio de comer Y le hinchó Le quería echar a beber Y le hinchó a beber Y le dijo Ah, vete a tu casa A dormir ¿Sabe para qué? Para que Urias Durmiera con su mujer Y le dijeran que el niño Era de Urias Y no era suyo Pero dice la Biblia Pero Urias No se fue a dormir A su casa Que estaba al lado Fíjate si estaba al lado Pero a mí La vida desde su Terrado lo veía Veía que el patio De Urias Pero no se fue a dormir Con su compañera Dijo Pero cómo voy a hacer yo esto Se sentó en la escalera Del paráfro A dormir La borrachera Que no era la borrachera Que él quería Que el rey La había obligado A beber vino Y la había embarrachado Y se quedó En la terraza Se quedó Allí tirado En la escalera Dundiendo No quiso ir Y dijo ¿Cómo podía estar yo Durmiendo en mi cama Con mi mujer Cuando la presencia de Dios Cuando el alma de Dios Está en medio de mis hermanos En el ejército Y están peleando ¿Cómo yo Me voy a ir a descansar A mi cama De ninguna manera Era más fiel Un día Borracho Que David Sereno De las sombras De Dios Aunque te emborraches Satanás Y perdóname los puntos Hermanos A ver cómo lo estoy diciendo Aunque te emborraches De muchas cosas Que te pueda regalar No dejes que te emborraches Alba Te puede hacer De la ilusión Para el mundo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Chapís! No me has robado la mente Estoy mareado Pero mi corazón No lo has podido emborrachar Mi corazón Sigue siendo de él Sigue siendo para él ¡A ver si a la gloria! ¡Gloria! Se levanta a la vez por la mañana Y lo ve Durmiendo las cadenas Y dice Pero hijo ¿No te has ido? A tu casa Ni dilo Que está tu mujer ahí Y dice Y dice Yo no me voy a ir Dice Bueno pues Te he ido a la vez Y llama a Joab A su sobrino Joab Porque David Y Joab Eran Tí y sobrinos Era hijo de su hermana Y le dice Joab Escucha Cuando veis la guerra Toda unías en los rectos de la batalla Se estaba preparando Unas hojas de guerra David Ponle lo recio de la batalla Pero cuando esté peleando Se para el ser Y dejarle solo Que no mate Así cuando días fuera No habrá tiempo de descubrir Pero dice El texto sagrado Pero esto no fue agradable A los ojos de Dios Ay padre Hermanos esto Esto es para quitarse Sobrino que no tenga Dice Pero esto no fue agradable A los ojos de Dios Y dice La palabra del señor Que mandaron A un día A la guerra Con los soldados Y mientras peleaban La guerra Como tenía Orden El general Joab Se separaron Y le dejaron Solo Unías Y empezó Unías A pelear Con ellos Porque Escuchen bien Unías Era uno de los valientes De David No fue incluido No fue incluido En los 30 Palientes De la vida Pero al final De la historia De la cronología Dice Y había 37 Y había 37 Que se añadieron Y en los 37 Estaban un día Se detero Que había muerto En la batalla Le dejaron solo Pero murió Como un héroe Como un paliente Por eso Cuando Cristo murió Hay un texto Que dice Levantaron Puertas en arras Porque por vosotras Entra El Rey de Gloria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! Ese día Será el día De los calandones Cuando vivas Iglesia del trozo Y diremos Preséntate Aquí estamos En el otro espíritu ¡Aleluya! 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 ¡Y lo dejan solo Al chocorrido! ¡Gloria a tu nombre! ¡Aleluya! No lo mataron Por coarte Lo mataron Porque lo abandonaron Sin propias En los santos Lo malo No es que te abandones Como malo Es que te abandone Los de tuyos Los de la casa Cuida de tu hermano Cuida de tu hermano ¡Sí! ¡Aleluya! No seamos como Caín Que dijo ¿Acaso yo soy guardián De mi hermano Para lo que sí? Que eres guardián De tu hermano La vida digna Orarnos unos por nosotros Cuidarnos unos de nosotros Somos hermanos De la misma casa Que a usted Le pueda ayudar Malamente En todo lo que pueda Pero cuando viene Un hermano mío Ya es diferente ¿Cuántos son aquí Hijos de Cristo? ¿Cuántos son hijos De Dios real? Y para Dios Más dan un poderoso ¡Aleluya! 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 Le da la orden Lo deja Y dice ¡Dejadlo que lo pate! ¿Para qué quiere que lo mate? Para cubrir su pecado ¿Hasta dónde es capaz El hombre de cubrir su pecado? ¿Qué es capaz de matar A un jefe del ejército? A un soldado A un soldado Fiel y verdadero Al padre ¿Qué es capaz de matar el hombre de cubrir su pecado? ¿Qué es capaz de matar el hombre de cubrir su pecado? David ¿Qué es capaz de matar el hombre de cubrir su pecado? El hombre conforme al corazón de Dios Y que no te apague el pecado Dejame decirme esta palabra Una mentira Necesita otra mentira para sujetarse ¿Qué es capaz de matar el hombre de cubrir su pecado? ¿Qué es capaz de matar el hombre de cubrir su pecado? Es como el eco Cuántas veces lo haces Tantas veces se repite Y se repite Y se repite Bendito sea el nombre del Señor Una mentira Necesita otra mentira para sujetarse Porque se cae Cuántas veces hermanos Echamos Alguna cosita que no es así Y tenemos que echar otra Para apoyar lo que hemos dicho Para no quedar mal Siempre tapamos Siempre tapamos Siempre tapamos Y esto no es malo Y esto no es malo Cuánta pena me dan los cristianos Que llevan 40 años, 30 años en el Evangelio Y todavía están diciendo al pastor Pastor, esto es malo Pastor, esto es malo Estás esperando que el pastor te diga A ver si se equivoca y dice No, esto no es malo Para hacerlo Pero si ya lo sabes de sobra Si tienes el maestro Por los maestros Por excelencia Tienes al Espíritu Santo Aleluya Que cuando haces algo malo Dice que la palabra de Dios se escriba Y más contante que toda espada No me olvido Que penetra esta martinidad A las coyunturas Los cuétanos Y difierne las intenciones Y los pensamientos del corazón ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que tiene que ver esto Ramón Tiene que ver Que la palabra de Dios Que está dentro de nosotros Que es el verbo Que es el robo Que es Cristo en nosotros Cuando vamos a hacer algo El hermano Ramón Que sería Las intenciones Del corazón ¿Saben lo que es una intención? Es que todavía no ha subido la mente Pero Dios ya la ha comprobado Y Dios se ha dicho Eso no se hace Tú no lo debes hacer Que lo hagan los inconversos Pero tú no Tú no Tú no tienes Tienes alguien Que nos freprende Es el Espíritu Santo Es la fuerza Que tú conceses Es el Espíritu de Dios Él sea gloria Amén Gloria No le voy a cansar mucho Pero está a gusto Amén Está a gusto siempre Amén Ha pasado todo A Urián A Urián Ha matado A Chobo Rico Ahora David Dice Muerto el perro Se acaba La rabia Aleluya Gloria Toma una melodía Con esa música Que te toca Pa 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 Ese como Gracias por tu amor Gracias por tu amor Oh, papá, me amo tanto. Gracias por tu amor. Pues si no lo saben, se lo adelanto. El sobrino luego casi de poca vela. Porque no hay nada oculto que no sea para encostarlo. El sobrino era el general del ejército, lo que mandaba en el ejército. Y aun si quieres, te preguntan si no digo por qué casi de poca vela no le ducabó porque hizo lo que le dio la gana el sobrino, si no hace lo que dice el sobrino de poca vela. Ten cuidado, no te vendas por tus palabras. ¡Vaya! Está en su palacio tan tranquilo, con sus hojas de guerra. Dios no quiere que esté con las hojas de guerra. Y en ese tiempo estaba el profeta Natán. Profeta de Dios. Y viene a su casa. Y le dice el rey, ha venido el profeta Natán. Será un privilegio muy grande. El profeta ha venido al palacio. ¡Que pase! ¡Siéntate! 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 ¡Hacerme café! No sé si tomaba el café, José Pío. Tomaría el té, ¿no? Pero bueno. Nosotros lo trasportamos al calor. ¡Hable un parque calor! ¡Hable cafechita! Le prepara el café negro. Con esa roquilla, Jaime Azúcar. Me gusta mucho el café negro, roquilla. Mi alma te alaba, padre. La baruca no me deja tomar café. Dice que me sube la atención. No llevo la contención. Si estoy sano. Toma un parque calor. ¡Siéntate! Me dejó sitio para el profeta. ¿De qué pasa Natán? Profeta de Dios, marón altísimo. Dice, traigo una palabra para ti. ¡Venga, dime! Que soy el mejor que yo lo sé. Que soy el dulce cantor de Israel. Un guata gigante. Que tengo la fama como la Coca-Cola. ¡Dime! Dice, no, te voy a contar la historia. Dice, pues cuéntamela. Dice, mira. Tiene un caminante. Y había dos hombres en la ciudad. Tenían amigos. Y cuando vieron que venía el caminante. Y cuando vieron que venía el caminante. Me dijo, voy a preparar algo de comer para mi amigo que viene de fuera. Y dice, ¿y este era un hombre rico? Pero el otro era un hombre muy pobre. El rico tenía muchas vacas, colegas y ganado. Pero el pobre solo tenía una cordelita. ¡Una cordelita! Que la había criado como una hija pequeña. Que la había dado de comer en su mesa. Que la había abandonado. Que la había tenido en su cama y en su techo. Como uno de sus hijos. La había criado con sus hijos. Pero en vez de coger una oveja de engranado. O una vaca de su panado. Que tenía mucho. Cogió la cordelita del hombre pobre. Que la quería como una hija. La mató. La avisó. Y se la di a comer a su amigo. ¡Dime! ¡Ay! ¡Ese merece la muerte! 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 Las ropas blancas, ¿quién son? ¿Quién son estos que están con las ropas blancas? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Dice, estos son los que han lavado sus ropas y las han emplantecido con las aques del cordero. Estos son los que han lavado sus ropas. ¿Quién tiene que lavar? ¿Quién tiene que lavar? ¿Quién está sucio? Todos nosotros seramos sucios. ¿Quién son estos? Los que han lavado sus ropas con la sangre del cordero. No solamente las han lavado, sino que dice, las han emplantecido. Eso es símbolo de santidad. No depende de nosotros, depende de Él. Venítose al nombre del Señor. Y dice Filipenses 1.16. Y eso lo hacen por amor, por amor, sabiendo que ha sido puesto para defensa del Evangelio. Ha sido puesto para defensa del Evangelio. Escucha bien, no permitas en la iglesia el pecado. No permitas el pecado en tu casa. Ha sido puesto para defensa del Evangelio. Ha sido puesto para defensa del Evangelio. Y de los obreros y de los obreros y de los responsables que defienden el Evangelio. Víjate de la ropa blanca, siempre perdida por la sangre del cordero. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Como se defiende de ese abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!